¡Suscríbete al canal! 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 No te lo has inventado, desde luego. Lo dijo ella. Alejandra Salazar. Pues se marcha la pelota de Alejandra Salazar. Y atención porque se convierte. Está jugando a un gran, gran nivel. Se marcha el resto de Alejandra Salazar. Y se produce que se confirma el break. Prácticamente por la puerta. Salazar. Sobrará a Sofía, aprovecha a Teo para matarla. Salazar. Salazar. Dineno, que toque esa pelota con fuerza. Está metiéndole frío. Y hace el punto Martín. Dineno. Espacio Martín Dineno. A la media vuelta toca el turquito sobre Alejandra Salazar. Osoro. Salazar. Impresante. Esto tienen las grandes, Peter. Esto tienen las número uno. Esto tienen. Martín Dineno. Esa de Salazar. Martín le pega con todo. Va a llegar Teo. Tocorrez. Esa pelota de Teo. Tocorrez. Dineno sobre Aranzazos. Oro. Esa pelota de Alejandra Salazar. Se marcha. Por lo tanto, es 5-4. Se puede cortar la tensión con un cuchillo en esta pista central. Han pasado cositas. Mira, 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 mira esa pelota de Aranzazos. Qué locura. La vikinga sacando el puro. Ese resto de Martín Dineno se queda estrellado en la faja. Se la pide Teo. La salida de pared. Atrás Ale. Le estaba cantando. Y esa se queda en la faja. Porque Teo la tocó, pero se quedó en trinchera. Se queda en la faja esa pelota. Y atención, porque son tres pelotas de break. Y tres pelotas de partido para los chicos de Florida Goat. Tres pelotas. Estará en noviembre y Cancun Waves quedaría fuera. Teo Zapata. Martín Dineno. Sobre Alejandra Salazar. Permutados ahora. Uf, esa pelota. Cómo la ha salvado Alejandra Salazar. Toca Martín Dineno. E interviene Salazar a la media vuelta. Osoro con la salida de pared. Sobre Teo. Se la pide Teo. Se le escapa esa pelota a Teo Zapata. Y ya tenemos tercera plaza. Ya tenemos en este caso quien complete el podio. Son los chicos de Florida Goat. Dineno. Dineno y Arantzatú Osoro se acaban de hacer con el partido. Se acaban de hacer con la plaza. Se quedan fuera Cancun Waves.